La Oficina de Bienestar y Salud no ha detenido sus funciones para atender a los estudiantes y funcionarios de la comunidad universitaria, solamente que ahora lo hace desde la virtualidad a través de teleconsultas. La OBS tiene tres estrategias, la primera es la atención psicológica. La estrategia de psicología es darles esta herramienta a través de Zoom y se les hace un seguimiento. En el caso de psicología, comparado con la estrategia presencial, de pronto no puede ser como profundizar en los temas, pero sí se ha logrado una dinámica muy bonita y ha sido del agrado de prácticamente todos los muchachos. En cuanto a las consultas médicas, el personal de la OBS está atendiendo pacientes para aclarar dudas sobre la sintomatología del COVID-19 sobre tratamientos, recetas y enfermedades crónicas. En Medicina pusimos a disposición un correo que es medicina.obs a través del cual la comunidad puede hacer diferentes consultas, desde atenciones, dudas de tratamiento, recetas, etc. ¿Por qué no aplicamos telemedicina? Bueno, la telemedicina tiene sus limitaciones y en el caso de medicina, una de las inconvenientes es que no habría una evaluación física de la persona. Ahora, ¿qué pasa si usted estaba recibiendo mes a mes un control con la Oficina de Bienestar y Salud y estaba recibiendo un tratamiento específico? La OBS tiene una tercera estrategia. Hay un vínculo con la farmacia proveedora, que es la que nos facilita los tratamientos y servicios generales en transporte. Entonces, tenemos una herramienta que es recetas.obs, donde hay una pestaña en la página de la OBS, donde la persona puede ingresar y si tiene su control mes a mes con nosotros, ya durante ya varios tiempos ha recibido el tratamiento, puede solicitarlo. Consiste en hacer la solicitud, nosotros lo tramitamos y le llevamos el medicamento a la casa. Eso sí, es la primera receta y con el paquetito de medicamentos seré entrega las demás recetas, que a ver con total de seis meses. En cuanto al servicio de odontología de la UCR, es importante que sepa que se encuentra suspendido, salvo en casos de urgencia, al igual que laboratorio clínico. Si usted desea ampliar la información, puede seguir la página de Facebook Bienestar y Salud UCR. ¡Gracias!